el movimiento esta donde nosotras nos fijamos ven ver como se ve ahi estan alla ataque de racimo aliado ataque de racimo aliado en camino se hace aqui no podemos salir podemos rushear ataque de racimo aliado en camino esta en el equipo enemigo esta trasferiendo tu ubicacion esta bajo esta bajo esta bajo esta bajo esta bajo ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Peda uno! ¡El K! ¡Ahí uno arriba! ¡Arriba! ¡Nada! 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 ¡Fuerto, amigo! ¡Fuerto, amigo! ¡Fuerto, amigo! ¡Fuerto, amigo! Ya está, alta uno, alta uno El último, alta el último Está el Rey ¡Tiene este pan! ¡Vamos! 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 ¿Y el Rey? ¿Mueve? ¡A tu compañero! ¡Ahora volverá a la base! Está allá ¡En movimiento! ¡Preneme el metro, por favor! ¿Dónde estás? ¡Estoy muerto! ¡No! ¿Qué onda? ¡Hay otro abajo! Creo que se me hace la animación Voy a morir si no llega alguien conmigo ¡Ya! ¡Si eres güey! ¡Uy! ¡Buena! 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 Ahí va al fin de uno por allá Luego del edificio ¡Estabamos! ¡Hay una vacuna! ¡Buena! 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 ¿De dónde nos quitamos? El compañero está en el lugar El compañero fue enviado al solar Peleará por una oportunidad ¡Ay! ¡Juega, juega, juega! ¡Tiradlo, tiradlo! ¡Tiradlo, tiradlo! ¡Colocando carga! Está que asqueroso Estaban esperando allá Estaban esperando allá Estaban de dónde salieron ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Colocando! 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 ¡¿Que la mataron?! ¡Colocando! ¡Renina el dedo por favor! ¡Voy, voy, voy! ¡Sola, seola segura! ¡Oh, man! Si yo la maté por la zona no puedo agarrar la salida ¡Puey, llamo, listo! ¡Damina, man! ¡Colocando! Ya está Ya está ¿Los mataron? ¡Está bien! ¡Los mataron! ¡-Los mataron! ¡Bien! ¡Los mataron! ¡-Los mataron! ¡Los mataron! Ocupa munición Oye tengo la tarjeta roja vamos a un bunker Al bunker le damos Tengo la tarjeta roja Hay una arriba Hay una arriba Métete aca No tengo nada T4 Ya esta limite aca Vamonos Muevanse Coques Quique salvo Mátalo No llegue No llegue No llegue No llegue No llegue Que tenga dinero No me re Este me dejo dinero pero ya corran, corran, corran Ahorita lo reanimamos Ahorita lo reanimamos Hola ¿Cai? Ah pero tienes wielas Tienes wielas Tienes wielas Estación de suministros y desificados Casi llegue Lo siento que es casi llegue Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Hora de ganarme, ya está, soldado. Creo que ha sido muy buena llamada. A ver, paquero, no voy desplegando que hay en la zona. Bueno, que es el hospital, pero. Hay para, hay para. Hay para, paquete. Sí, ¿para qué? Estación de su ministro es identificada. Acuérdense que ahí siempre decimos que vamos a esperar a los que vengan y nos pueden estar esperando. Por aquí, por aquí, muévanse, muévanse. Pásame el dinero, 3,000 para una caja, para aquí. Que aprovechamos nosotros y agarramos fantasas. Pásame 3,000 para que tengamos fantasas. ¿Tienen dinero? Yo sí. Hácelo, estoy de acuerdo. Acá, acá tiene munición, ¿no? ¿Alguien le sirve a esto? El grupo de armamento aliado en camino. Llega de armamento aliado en camino. Casa avanzando. Nueva zona segura localizada. Vámonos Lupita Agarramos una Lupita O Valderita Ya tenemos mucho dinero Voy a subir Altura Ahí viene el gato Gato acercándose Enemigos por ahí Enemigos por ahí Atención Asegura el perímetro Vámonos por allá ¿Vámonos por allá o qué? Ey Vieron un carro por acá Carrita a ver algo Masacrenla, 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 masacrenla Te bajaron Te bajaron ¿Para dónde? ¿A ver? No Vienen por acá abajo Vienen por acá abajo Vienen por acá abajo Vienen por acá abajo ¿Para acá abajo? ¿Verdad? Sí Si van para donde estás tú ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! Se abrió puerta Yo No, 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 no tienen que venir Vanse, tienen que salir Que fantasma, tipo Vámonos Tres fantasma Solo es uno El celo fue uno, Fes, 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 Fes No te escuchamos Por favor, habla Por rato, por rato Si es uno Hay gente ahí enfrente No, asqueroso, Windows ¿Cómo lo desbloqueo para todo? No hay gente ahí enfrente Hay gente ahí enfrente Están sentitos Están sentitos Están sentitos Están sentitos Que al lado ¡Gol! ¡Gol! ¡Hala! 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 Abatido otro Se volvieron Voy 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 Logré abatir Nadie entró a rushar conmigo ¿Te mataste? Entró, entró detrás de mi ¿Te mataron? No, no dices nada que hay que entrar a rushar Vamos esperando Bueno rushar, nadie entró conmigo rushar No dejiste nada A veces dije más de uno ¿De cómo ya están? ¡Vean hartas que esto es al mapa,a la jugada! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Estamos matando los que están disparando a nosotros! Hay de tipo poderoso No te encuentras nada porque a ver A ver, agarra el más buscado, a ver si hay chance de ganar. Ah, no se puede porque tiene la bandera todavía. Hasta que acabe el contrato de la bandera pueden agarrar el más buscado. Ahora ya puedes ir al más buscado. Déjate caer, déjate caer, déjate caer, déjate caer. Ay, dios, a ver, no, eh. ¿Quieres que vengas a su compañero o a su espantado? ¿Ahora es el objetivo? ¿Qué? Evo. ¿Qué? Toma es una carnita de reto. Ok. Para salir, para armar. Uh-huh. Para hacer esas cositillas. Ok. Ya voy. ¿Qué? En la letra de reto. ¿Qué? ¿Qué? Vete, 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 vete. Rodea, rodea por la zona. Salte está el tren. No, no, no. No, 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 no. el enemigo